La bulla que provenía desde este inmueble en el distrito de Surquillo alertó a los agentes del escuadrón de emergencia Sur 1, quienes acudieron de inmediato. Al parecer se venía realizando una fiesta, pero al no atender al llamado de la puerta, la policía tuvo que ingresar a la fuerza. En la mesa se encontraron varias latas de cerveza, botellas de vino y vasos que habían sido dejados a medio beber. Los asistentes a la reunión huyeron por la puerta trasera y solo dos sujetos fueron intervenidos. Se presume que más de 10 personas hayan estado en esa reunión clandestina, pues en la calle por donde fugaron se encontraron estacionadas al menos una decena de motocicletas de reparto de delivery. Los detenidos fueron identificados como Luis Vera Durant y Wilber Marquina Fernández. Ellos fueron trasladados a la comisaría de Surquillo y serán denunciados por el delito de violación a las medidas sanitarias, que según el Código Penal podría tener una pena entre los seis meses y tres años de cárcel.